Bueno, la verdad es que nos pone muy contentos este circuito Alem-San Javier que estamos haciendo de rally de misiones, después de casi 10 años de no estar aquí en la Tierra Colorado, nosotros en esta cuestión del asociativismo también entre municipios, entre Alem y San Javier, que pudimos ponernos de acuerdo para hacer un circuito que va a estar muy lindo, bueno, esperamos más de 5.000 personas en este fin de semana que viene, el 7, 8 y 9 de junio invitarles a todos los que están viendo y a través de sus medios a la gente de misiones también que participe, vienen más de 50 equipos esto también va a generar un movimiento económico sin duda y turístico para lo que es la zona, no tenemos más nada disponible en lo que es cuánta hotelería para este fin de semana, estamos trabajando ya con departamentos y habitaciones de cuestiones particulares, trabajando hoy, mañana y pasado con los comerciantes y lo hablamos durante todos estos días para dar un buen servicio, también es parte de esto la hospitalidad y bueno, los recorridos muy lindos, con los caminos desorganizados esperando a toda la gente de la Argentina que nos va a estar visitando en la provincia de Misiones y bueno, especialmente en Alem y en San Javier Matilde, usted ha hablado de la sinergia que posee esto, que es trabajar en conjunto con otros municipios, va a ser un derrame de turismo prácticamente en la zona centro y hacia el Uruguay Sí, sin duda, a ver, nosotros tenemos hoy dos departamentos, Alem y San Javier, también incluimos a otros municipios que nos acompañan, los arroyos de Bernardo López, Ojo Grande, Alma Fuerte, Callarí, que son los que están y donde va a pasar también el rally, los caminos de ellos mañana estamos con el intendente de Oberá, que Oberá también nos está haciendo la asistencia en cuanto a la cuestión hotelera, por eso, la sinergia, el asertivismo entre municipios, entre intendentes entre la gente, sin duda que estos eventos son importantes Misiones es muy fierrera, esperemos a muchos competidores que vienen aparte de los que son los locales, que van a estar participando estuvimos estos días recorriendo un poco la provincia y promocionando en Iguazú tenemos corredores, en Aristoblo tenemos corredores en Alem, en Javier América, en Aldorado, así que bueno, va a estar bueno nos pone contentos que esto vuelva y bueno, esperemos que la fecha se quede aquí en Misiones ¿Cómo ha sido la preparación de los caminos? También imagino trabajo con dirección provincial de Vialidad Bueno, venimos trabajando con un fuerte apoyo de lo que es el gobierno provincial bueno, ya están los caminos en un 90% estos días, esperemos mañana terminarlo han hecho todo lo que son las guías y las visitas, los que hacen las hojas de ruta están en prácticamente condiciones y bueno, contentos que esto también queda para el municipio los arreglos ya quedan terminados para lo que esos caminos tienen El interés del cambio, el tema del grande un poco de gestión ¿Cómo viene el trabajo con el municipio de Vialidad? Bueno, venimos hoy avanzando con mucho trabajo en cuanto a lo que es la parte de caminos que siendo mencionada ahí también, estamos mucho con los eventos, hemos terminado una feria cooperativa muy linda e importante, donde se hicieron negocios por más de 200 millones de pesos mucha participación del público local, ahora tenemos este evento del rally que también genera mucho movimiento sin dejar de hacer obras públicas, que son importantes, arrancamos el lunes pasado 20 cuadras más este cordón cuneti de empedrado, este fin de semana estuvimos haciendo bacheo en toda la ciudad vamos a hacer también con un batch de asfalto que compramos, vamos a hacer 3 cuadras ahora y la semana que viene se dio 3 cuadras más bueno, venimos trabajando en todo para la comodidad y para que la empresa crezca de verdad y la semana que viene se dio 3 cuadras más